Continuamos en las cuatro esquinas, en el momento en que recibimos ya a Roger Jolie, el pirata. Hola, ¿qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué es que lo hace? Arreglándose, ¿no? El sombrero, ya para salir guapo en la tele, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nos llegan comentarios de todas. Aquí quita a veces este sombrero, ¿no? Porque, bueno, he decidido cambiar la camiseta cada semana ahora. Sí, va a poner sus temas negantes. Dos semanas con la misma camiseta. No tiene nada que ver los comentarios que recibimos de la gente al respecto de su atuendo, ¿no? Lo llaman Capitán Pescanova, el hombre de la chaqueta marrón, el de Chubasquero y el de la ropa de agua. Yo trabajo mucho, por eso. Y no puedo quitar la chaqueta, porque yo soy el capitán. Avisamos que es un traje de capitán y de capitán pirata. Capitán, eso. De capitán Pescanova ni nada raro, ¿verdad? Inglés. 100%, quizá más. Bueno, vamos a comenzar con noticias en esta ocasión muy curiosas, como por ejemplo esta que estamos viendo aquí. Y hablamos de la polémica suscitada en torno a, bueno, pues la visita de, en esta ocasión... Sí, los duques de Wessex, ¿no? Los duques de Wessex mejor y de usted. El calvo, sí, sí. El príncipe Eduardo de Inglaterra, que es más fácil así. Eso. Eduardo, Eduardo. Sí. ¿Están en Gibraltar? ¿Sí? ¿O no? ¿Usted entiende esa polémica? ¿Qué polémica? ¿Qué polémica hay? El gobierno español ha manifestado su malestar por la visita. No, somos buenos amigos. Después de lo que ha hecho la dama de plástico en Argentina, estamos nosotros, Inglaterra, España, buenos amigos, como siempre. ¿Sí? Ajá. Sí, sí. No, Gibraltar, bueno, Gibraltar es suelo inglés, ya está, ¿no? Que hay que, no tenemos nada que discutir, ¿no? Pero el suelo de Cádiz, el suelo de Cádiz. ¿De Cádiz? Bueno, no. No, no. Ah, alguien me ha dicho que nosotros hemos construido, ¿cómo se llama? La pista del aeropuerto en suelo fuera del acuerdo que hemos hecho en el siglo X... Bueno, 300 años, ¿no? XVI, XVIII, XVIII, ¿no? Sí. A los principios del siglo XVIII. Ah. Sí, ¿me entiendes? Ajá. Es por pincharle, es por pincharle un poco, pero usted no se enfade. No, he tenido demasiado con los argentinos. Bueno, vamos a repasar la franza. Yo no soy un hijo de, ¿sabes qué? No, es lo que dicen ellos. Bueno, yo soy un hijo, pero un hijo de Gran Bretaña. Sí, un guiri, es más fácil para entenderlo todo. Guiri, guirito. Bueno, vamos a repasar todas esas noticias que son súper curiosas. Y es que, por ejemplo, han creado una botella especial diseñada, que es esta botella que vemos aquí en la imagen. Ojiblanca. Para distribuir ojiblanca. Va a llegar a Inglaterra como si fuera un producto del Catesen. Un producto VIP. Sí, sí, sí. Si fueran a subir los precios en Inglaterra. Los ingleses pagan mucho para el aceite de olivo. Mucho, mucho. Si fueran a subir los precios. Ponen todas las botellas en las tiendas muy especiales. Suben el precio y ya está. Con los supermercados hay que bajar los precios. Hasta un nivel ridículo. Pero, otra vez, la semana, ¿qué pasa? No se distraiga usted. Por favor. Continúe. Es un tipo de decoración suficiente para un pirata, ¿no? Sí. No se merece más. Entiendo todo. Bueno, estábamos hablando del aceite ojiblanca. No se despiste. ¿Qué? Ya se ha olvidado, ¿no? Tiene problemas de memoria usted. ¿Qué piste? La edad, ¿no? La edad, ya pasó un tiempo que... ¿La edad? Perdón. Estábamos hablando del aceite ojiblanca. ¿Usted lo recuerda? Sí, ojiblanca. Y he explicado, en Inglaterra, un proveedor de aceite de olivo de buena calidad se puede subir los precios. Muy bien. Es claro. Perfecto. Porque los precios son mucho más altos ahí, ¿no? Pero con los supermercados, lo difícil es obtener un buen precio. Volumen se puede obtener, cantidad se puede obtener, pero hay que bajar los precios. Por eso, bueno, es una cuestión de volumen, ¿no? Pero ojiblanca tiene aceite de olivo de todo tipo, todos niveles, todo tipo de calidades, todas buenas calidades, claro, pero de nivel superior. Entonces, hay una gama, ¿no? Bastante amplia, supongo, ¿no? Es positivo, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguimos repasando. Hay que decir que es aceite de olivo de origen español, no italiano. Bueno, ¿qué le parece el artículo que hemos recogido esta semana en la editorial, hablando del pago a proveedores, que por fin se va a realizar a final de este mes? Sí. Bueno, es claro que el gobierno nuevo está intentando pagar las facturas de antes, que los de antes no han pagado. Y para mí es muy buena, una cosa muy buena. Y, bueno, va a tardar tiempo, porque estamos hablando de facturas de hace no sé cuándo, mucho tiempo, supongo, ¿no? Y no sé si los caciques del interior también están haciendo la misma cosa o no. Yo he visto que el 9 de la Concepción está intentando pagar algunas facturas de antes y también, creo, Alameda, ¿no? Pero no sé si... Sí, casi todos los municipios tienen algún tipo de plan de ajuste. Sí, pero ¿de dónde viene el dinero? Es un préstamo que realiza el gobierno central, o que avala el gobierno central. Es muy importante que los proveedores reciben su dinero. Ajá. Yo soy un invitado extranjero, ¿no? Hay que tratarle como se merece, por supuesto. Piden a la Junta que retome las obras de 20 infraviviendas. Sí, bueno, es importante, ¿no? Las infraviviendas, si hay personas que no tienen un lugar donde se pueden vivir, es importante. Pero yo digo la misma cosa que antes, que hay un montón de casas vacías en la comarca, porque no se puede usar las casas. Bueno, no todas, porque mi amigo vive rodeado de muchas casas vacías. Él no quiere demasiadas personas, pero hay en la comarca un montón de casas vacías, nunca vendidas. Y por eso, si hay personas sin casas, se pueden vivir ahí, ¿no? ¿Es lo que significa infraviviendo o no entiendo bien el asunto? Sí, no entiendo bien del todo. ¿No entiendo bien? Son viviendas en malas condiciones. Claro, sí, pero van a ayudar a reformarlas. Ah, bueno. Y usted apuesta porque trasladen a las familias a las casas, a las nuevas casas construidas en promociones nuevas, se las regalen, ¿no? Ah, bueno, bueno. ¿Eso piensa usted? Sí, sí. Ah, está bien pensado. Yo creo que las familias también están de acuerdo con usted. Vale, vale, vale. Comienzan las tradicionales romerías de mayo. Sí, estaba intentando el otro día visitar a mi amigo, que vive en Fuente de Perros, y no podía pasar por el pueblo. La policía local... Sí, se celebró una preciosa romería en ese pueblo este fin de semana. No, por favor. Yo quiero pasar por la calle central del pueblo. Es una calle, ¿no? Sí. Es una calle pública y por eso han cortado todo. No podía encontrar otro camino para ir a la casa de mi amigo. El municipio de Fuente de Piedra rinde, se rinde a su patrona. Ah, Fuente de qué? Esa es la romería de la que usted habla. Ah, Fuente de... Ah. Nuestro equipo de producción es muy rápido. Ah, bueno, sí. Ah, mucho, mucho. Me parece bien, ¿no? Pero no le parece bien, siempre se queja. También se queja de la romería. No le gusta. Cuando yo quiero pasar por el centro del pueblo, no puedo, porque están ahí en la... Ah, qué buena. Los vestidos, qué bueno, qué bonito. Muy bien. ¿Ve? Cómo es más bonito lo que piensas. Muy bien. Esa es la parte mala de las cosas. Ah, no sabía, no sabía. ¿No? Sí, sí. Y los hombres son vestidos, ¿cómo? Con romeros. Las mujeres, muy, muy guapas. Pero los hombres... Ahí lo vemos. ¿Lo ve usted delante? Ah, sí, claro. Con romeros, con romeros, con romero por lobes. Este hombre, con una chaqueta pequeña, muy bien. Y un carrito, ¿no? Muy bien. No veo todo porque no tengo las gafas. Roger Jolly, muchas gracias. Mañana vuelve usted cuando usted quiera, pero mañana le esperamos, ¿de acuerdo? Tomamos una copa ahora, ¿no? Sí, sí, sin problema, por supuesto. Nosotros vamos a continuar con más cosas aquí en las otras esquinas. No se vayan, por favor. Bye, bye.